Se habla acerca del Espíritu Santo, hay varias ideas sobre quién es el Espíritu Santo y aquí en nuestro programa y en Biblia Fácil también yo explico sobre quién es el Espíritu Santo porque para muchos la idea del Espíritu Santo puede ser apenas una idea, un fantasma, un espíritu desencarnado o alguien que puede poseer o puede entrar o puede hacer algunas manifestaciones un poco extrañas. Bueno, el Espíritu Santo según la Biblia lo presenta como alguien que guía, como alguien que enseña, como alguien que trabaja, como alguien que obra y como alguien que tiene inteligencia y voluntad que son cualidades fundamentales de una personalidad. Por eso llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona. Cuando hablamos de persona no necesariamente estamos hablando de alguien que tiene un cuerpo sino de alguien que tiene voluntad, de alguien que tiene intelecto, de alguien que tiene personalidad. El Espíritu Santo es un ser divino. Entonces no podemos comparar con un ser humano, es un ser divino. Sin embargo, él guía y él tiene una obra extraordinaria para hacer. Infelizmente, muchas personas han reducido la obra del Espíritu Santo solamente a cosas específicas. El Espíritu Santo tiene que ver solamente con un milagro de sanidad, solamente con hablar lenguas, en fin. Y este y el próximo programa queremos tocar sobre dos puntos esenciales sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, vamos a conocer cuál es la obra que el Espíritu Santo hace. Y bueno, en los próximos programas vamos a hablar sobre cómo es que el Espíritu Santo da dones. Allí vamos a tocar el don de lenguas, por ejemplo. ¿Por qué necesitamos conocer la obra y los dones del Espíritu Santo? Porque quien ahora convence de pecado, quien ahora prepara a un pueblo para el encuentro con Cristo en la segunda venida, es el Espíritu Santo, del cual muy poco se habla, muy poco se conoce. Y como no se le conoce, pues no se le busca, no se le presta atención. Y hoy queremos hablar acerca de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces, ahora sí, vamos a abrir la Palabra de Dios y vamos a ver cómo Jesús mismo presenta aquella obra extraordinaria. ¿Estás listo? ¿Estás atento? Pues bien. Quiero que viajemos imaginariamente hasta 1849. Allá en una pequeña ciudad de Inglaterra que se llamaba Barsley. Allí, un muchacho entra a la biblioteca de su padre y comienza a leer un libro que saca de la biblioteca. En ese momento, su madre que está a unos 100 kilómetros de distancia, siente ese intenso deseo de poder orar por la conversión de su hijo. Porque su hijo no era un creyente, no creía en Dios. Entonces, mientras este muchacho está ojeando el libro, él tiene una experiencia espiritual profunda. Tiene una necesidad de poder entregar su vida a Dios. Sabes que el nombre de ese muchacho era Hudson Taylor. Que más tarde, ese joven fue como misionero a China. Y allí plantó la semilla del cristianismo en el corazón de millones de chinos. Lo que te estoy contando es un ejemplo benídico. Y también un ejemplo de la obra del Espíritu Santo. Que a pesar de ser fundamental para todo cristiano, la obra del Espíritu Santo hoy es muy mal comprendida. Muchos no entienden quién es el Espíritu Santo y qué cosa es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué yo te conté esta historia? Porque aquí encontramos la primera acción del Espíritu Santo. ¿Y cuál acción del Espíritu Santo? De poder convencer de pecado. De poder alcanzar a las personas. ¿Sabes que Jesús presentó al Espíritu Santo mientras él estaba camino al Getsemaní? Allí él estaba muy triste porque se estaba despidiendo prácticamente de sus discípulos. Y él allí comienza en el capítulo 14 de Juan a hacerle la promesa más extraordinaria. Los primeros versículos dicen, Sin embargo, mientras ellos se están dirigiendo hacia el Getsemaní, y aunque hay una tristeza profunda en el corazón de Jesús, él les hace una promesa y les dice, yo no les voy a dejar huérfanos. Y en el capítulo 14, versículo 16, dice así, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. A mí me encanta porque en el versículo 18 continúa diciendo, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Me encanta aquella expresión de Jesús, vendrá otro. En nuestro español, la palabra otro es apenas otro, sin importar que sea diferente. Yo puedo decir, aquí tengo un lápiz y aquí tengo otro lápiz. No importa si son de marcas diferentes, si pintan diferentes, colores diferentes, es apenas otro. Pero en el término griego, la palabra otro se puede decir de dos maneras, de la palabra alos y la palabra heteros. Alos significa otro igual, igual a mí, es lo que está diciendo Jesús. Y heteros es la palabra otro diferente a mí. Entonces, ¿cuál es la palabra que Jesús usa aquí cuando promete el Espíritu Santo? La palabra que Jesús usa es la palabra los, que significa otro igual. ¿Igual por qué? Porque recordemos que Jesús es Dios. Recordemos que Jesús tenía una personalidad. Recordemos que Jesús consolaba, sanaba, animaba. Entonces, Jesús dice, yo no dejaré huérfanos. El Espíritu Santo va a venir para poder continuar la obra que Jesús había iniciado con sus discípulos. Sería otro igual. ¡Guau! Ahora, fíjate, en Juan capítulo 14, allí podemos encontrar cómo Jesús aborda el tema del Espíritu Santo en la relación y en la preparación que necesita tener cada discípulo, o sea, cada creyente, cada persona que acepta y cree en Jesús. Y es interesante cómo el Espíritu Santo trabaja. En el interior, Él hace una obra de conversión. No sé si tú escuchaste aquella palabra, para muchos puede ser una palabra muy religiosa, muy eclesiástica, pero la palabra conversión es una palabra que significa un cambio radical. Y en la Biblia ya encontramos una promesa acerca de la conversión que Dios promete a aquellos que le siguen. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 hasta el versículo 28, encontramos una extraordinaria promesa. Y allí dice así, Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27 dice, Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Ahora, qué interesante, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Hay algunos que piensan que tener el Espíritu Santo es levantar las manos, hacer un grito, cantar, alabar. Es verdad que cuando un cristiano sirve a Dios, lo hace con alegría, con devoción, con entrega, pues muestra su devoción. Pero eso no es evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. ¿Cuál es la evidencia que el Espíritu Santo está en mi vida? Número uno, cambia nuestro corazón. ¿Qué significa un cambio de corazón? Cambio de corazón significa un cambio de mente. Cuando cambia la mente, cambia tu vida, cambia tu alimentación, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de relacionarte. O sea, cuando el Espíritu Santo llega a la vida, su trabajo es en el corazón. La palabra corazón en la Biblia significa mente. Él cambia el corazón. Cambiar el corazón significa cambiar nuestros pensamientos. Aquellos pensamientos oscuros, aquellos pensamientos que están enredados entre tradiciones, cultura, entre cosas, entre deseos y pasiones carnales, son cambiados. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es cambiar nuestro corazón, un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo. Quita de nosotros el corazón de piedra. El corazón de piedra significa el corazón insensible, el corazón incrédulo, el corazón lleno de dudas. Las dudas comienzan a desaparecer, la incredulidad se quiebra y comienza la fe a desarrollarse. Pero aquí viene la evidencia más importante. Cuando el Espíritu Santo llega a la persona, en el versículo 27, dice, cuando pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos y lo pondréis por obra. Así habitaréis en la tierra que de vuestros padres me seréis por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Mira, qué interesante lo que aquí la promesa sobre el Espíritu Santo, sobre la obra que iba a hacer en el creyente, lo describe de una manera extraordinaria. ¿Cómo yo sé entonces que el Espíritu Santo vive en mí? ¿Cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Primer asunto, cambia mi mente, cambia mi vida, cambia mis acciones, cambia mi trato, cambia mis palabras, cambia todo. Primer asunto. Número dos, me torno obediente. Ya leímos aquí el texto. ¿Qué cosa es lo que dice el texto bíblico? El texto bíblico dice, pondré mi espíritu para que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace que la gracia de Cristo pueda transformar nuestra vida. ¿Y cómo nos transforma? Colocándonos en armonía con la palabra de Dios y con la ley de Dios. Nos torna obedientes. Yo no puedo decir estoy lleno del Espíritu Santo cuando soy desobediente a la palabra de Dios, cuando soy desobediente a la ley de Dios, cuando desprecio los mandamientos de Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo es un cambio radical. Esa es la conversión que nadie ve, que se vive en silencio, que ocurre dentro del corazón de aquel que le permite que el Espíritu Santo pueda actuar. Ahora, es interesante que aquí dice, yo haré que a través de mi espíritu, por mi espíritu, ustedes puedan andar en mis estatutos. Esa palabra, andar en mis estatutos, significa para que ustedes mientras viven, mientras se conducen, mientras van por la vida, ustedes puedan serme leales, fieles y obedientes. Y como me encanta la promesa que ya estaba en el Antiguo Testamento dada sobre la obra del Espíritu Santo, ahora lo que viene Jesús es ampliarnos esa verdad. Y antes de ir al cielo dice, Él vendrá. ¿Para qué va a venir? Entonces, Jesús va a describir algunas cosas interesantes. Entonces, en Juan 16, nosotros ahí encontramos que describe su obra en conexión con la labor pública y el testimonio del Espíritu Santo en los creyentes y en los no creyentes. Entonces, ¿cómo actúa? En aquellos que todavía no creen en Cristo, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Trabajando para que la persona acepte. Ese trabajo se llama el trabajo de convicción. Y una persona que ya conoce a Cristo tiene un segundo trabajo que es el trabajo de transformación. O sea, el Espíritu Santo primero trabaja de afuera hacia adentro para convencernos y luego trabaja de adentro hacia afuera para transformarnos. Ahora, acompáñenme, mira cómo Jesús continúa describiendo la labor del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8 hasta el versículo 11. Dice así, hablando del Espíritu Santo, específicamente de la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa eso? De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo será juzgado. ¡Guau! Y allí podemos continuar hablando en el versículo 13. Dice que el Espíritu cuando venga, lo llama como el Espíritu de verdad, guiará a toda la verdad. Entonces, cuando se habla de la obra del Espíritu Santo, es un trabajo de afuera hacia adentro para convencernos, de adentro hacia afuera para transformarnos y aquí detalla esa obra. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Convencer de pecado. Convencernos de justicia y de juicio. Y aquí Jesús especifica y dice, de pecado porque no creen en mí. El Espíritu Santo es el único que puede romper nuestra incredulidad. Ahora, fíjate, el Espíritu Santo, ¿qué cosa hace en el corazón? El Espíritu Santo trae una sensibilidad delicada para que el ser humano pueda ver su realidad, pueda ver su pecado. Debido a la ausencia de la percepción del pecado del ser humano. Tú sabes que el ser humano sin el Espíritu Santo puede vivir la vida más corrupta y para él es normal. Hasta que viene el Espíritu Santo y desvenda y dice, no, lo que estás haciendo está mal. Estás matándote, ese vicio que hoy te está consumiendo te está destruyendo tu salud, tu vida y también la de tu familia. Lo que estás actuando está mal. Eso no es correcto. Eso no está bien. ¿Quién te puede convencer? Tú sabes cómo la mente humana es tan cerrada. Cuando alguien viene y dice, tú estás mal, ¿tú qué respondes? Es mi vida. Yo hago lo que quiero. Esa es la respuesta humana porque la mente humana es así, oscurecida, cerrada. No quiere darse cuenta incluso lo que otros ven. el único que puede traernos luz para que podamos ver la realidad es el Espíritu Santo. Ahora fíjate, cuando el Espíritu Santo llega a la vida, Él expone nuestra maldad, expone la envidia que hay en nuestro corazón, expone el odio, el pensamiento malo, las acciones impuras, resentimientos y todo, todo esto que el ser humano no se da cuenta, no comprende, es su modo de vivir. ¿Y por qué no comprende? Porque obviamente el Espíritu Santo no está allí para mostrarle. Tú sabes que el ser humano cuando se separa de Dios puede vivir en una vida de miseria. ¿Y la separación de Dios qué cosa produce? Pues dolor, sufrimiento. Cuando vamos a Romanos capítulo 14 versículo 23, nosotros encontramos que pecado no solamente es hacer cosas malas, pecado es actuar sin fe. Santiago 4, 17 dice que pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo dice, no mato, no robo, no hago daño, yo ya estoy bien. No se siente pecador. ¿Por qué no se siente pecador? Porque no es consciente de su realidad. Por eso es que la primera obra del Espíritu Santo es convencerte de pecado. Y pecado no solamente se limita a acciones. ¿Estás entendiendo? Pecado no solamente son acciones. Pecado es nuestro estado. Por eso nosotros necesitamos de Cristo. Él es la medicina. El libro de Juan capítulo 8 versículo 34, allí encuentra una declaración de Jesús. Y allí dice, Jesús respondió, Juan capítulo 8 versículo 34, dice, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Nos tiene esclavizados. Algunos están esclavizados y piensan que están libres. Algunos en nombre de la libertad continúan cometiendo pecados. ¿Pero qué? Finalmente continúan viviendo en pecado. ¿Comprendes? Ese es el mayor problema, ese es el mayor problema del ser humano. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? El Espíritu Santo cuando viene a la vida del ser humano, lo que hace es convencerlo de pecado. El Espíritu Santo abre mis ojos. El Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis capítulo 3 es considerado como un colirio, un colirio para poder ver con claridad cuál es mi realidad. Un colirio te ayuda y te enseña, te muestra aquello que tú no ves así nada más. Esa es la principal obra del Espíritu Santo. Y aquí Jesús comienza a describir esa obra y dice, Él es el que convence de pecado. Él es el que convence y les dice que hay un juicio que más hace el Espíritu Santo. Él es aquel que guiará a toda la verdad. Me encanta porque dentro de la obra del Espíritu Santo no solamente está convencer de pecado, no solamente está de guiarnos en la justicia, no solamente está en traernos a nosotros la conciencia de nuestra realidad. En lo que hace el Espíritu Santo según el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de venir. Quiero decirte un asunto muy importante en este momento. Fíjate una cosa, infelizmente hoy vemos que la obra del Espíritu Santo ha sido reducido a algo tan insignificante y piensan que el Espíritu Santo apenas actúa así. Vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo y entre comillas cómo se manifiesta la gente tirándose en el suelo, líderes botando allí el saco el terno y diciendo recibe el Espíritu Santo y la gente allí hablando lenguas en fin diciendo ahí está el Espíritu Santo. Presta atención aquí lo que dice la Biblia Él los guiará a toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente el momento que el Espíritu Santo te lleva a la verdad te lleva a la palabra y qué cosa es la verdad quién es la verdad la verdad de la Biblia cuando dice que los conducirá a la verdad lo primero que hace el Espíritu Santo es colocar tu vida en armonía con la palabra de Dios Juan 17 17 Jesús dijo santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad y la palabra de Dios aquí nos guía aquí nos lleva Juan capítulo 14 versículo 6 decía Jesús yo soy el camino yo soy la verdad a través de la palabra de verdad conocemos a Cristo que es la verdad Él es la verdad ahora no solamente eso cuando nosotros vamos al libro de Salmos Salmos capítulo 119 nosotros encontramos otra revelación extraordinaria Salmos 119 142 dice así tu justicia es justicia eterna muy bien ya descubrimos aquí que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad nos guía a la verdad nos conduce a la verdad cómo se manifiesta cuando hay estudio de la Biblia cómo se manifiesta cuando se conoce más de Jesús cuando se tiene un relacionamiento con Cristo de esa manera se manifiesta el Espíritu Santo muy bien pero el Espíritu Santo te guía a la palabra te guía a Cristo y mira lo que dice Salmos 119 142 tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad estás entendiendo cuando dice que el Espíritu Santo te guía a la verdad lo que está diciendo es que el Espíritu Santo te lleva a la palabra te conduce a una relación con Cristo y finalmente qué cosa te está diciendo te lleva a obedecer su ley hay muchas personas que obviamente reducen en la obra del Espíritu Santo solamente un culto y la obra del Espíritu Santo no tiene que ver solamente con un momento de adoración la obra del Espíritu Santo tiene que ver con nuestro estilo de vida con nuestra relación con Cristo la obra del Espíritu Santo tiene que ver con el estudio de la palabra con eso tiene que ver ahora nosotros encontramos inclusive que aparecen líderes religiosos tomando un texto de la Biblia cuando dice que Cristo sopló y dio el Espíritu Santo hay algunos que hoy toman el lugar de Cristo y dice yo soplo y reciban el Espíritu Santo querido líder esa no es tu labor tú eres apenas un ser humano tú no eres Cristo para que tú digas yo les doy el Espíritu Santo todo líder lo que debe hacer es ayudar para que cada creyente pueda tener una relación con el Espíritu a través de la palabra a través de una relación íntima con Cristo obedeciendo la ley de Dios es de esa manera como el líder religioso pastor o cualquier líder debe enseñar un líder no está para dar el Espíritu Santo tu líder está para enseñar cómo el creyente debe relacionarse con el Espíritu y cuando tú enseñas la manera cómo el creyente va a relacionarse con el Espíritu esa persona va a estar llena del Espíritu Santo entonces cómo una persona muestra que tiene el Espíritu Santo ahí viene un grupo de personas y dice tú te has lleno del Espíritu Santo solamente cuando hablas en lenguas eso vamos a ver en nuestro próximo programa si de verdad esto es real hay personas que dicen tú estás lleno del Espíritu Santo si haces esto o lo otro tú estás lleno del Espíritu Santo si eres obediente a la palabra tú estás lleno del Espíritu Santo si tienes un relacionamiento con Cristo tú estás lleno del Espíritu Santo si guardas la ley de Dios porque esos son los tres textos que hemos leído que el Espíritu nos conduce a donde a la verdad quien es la verdad la palabra es Cristo es su ley cuando nosotros somos guiados a través del Espíritu por la palabra hacia Cristo y esa es su ley podemos decir con seguridad que el Espíritu Santo comenzó esa obra ese trabajo en nuestra vida sabes que hablar acerca del Espíritu Santo es hablar acerca de el mayor poder que infelizmente el ser humano ha despreciado hoy el Espíritu Santo apenas se reduce su obra a un acto de sentimientos sentimentalismo emociones cuando la verdad del Espíritu Santo lo que influye es en nuestra razón nuestros sentimientos pueden ser engañosos hay un grupo de cristianos que apenas reduce su cristianismo a yo siento querido no se trata de sentir se trata de creer hay tanta gente que va a un culto no para tener un encuentro con Cristo sino para sentir ah que interesante verdad yo aquí me siento cómodo yo aquí me siento bien yo aquí siento la presencia desde que momento en la Biblia nosotros encontramos eso por eso que hay personas que dicen también yo siento que Dios no me escucha yo siento que Dios no está a mi lado nuestros sentimientos pueden ser engañosos Jeremías ya nos decía el corazón es engañoso nuestros sentimientos son engañosos pero si es que tú vas a la iglesia para tener un encuentro vivo con Cristo donde se abre la palabra se enseña la palabra te enseñan un relacionamiento con Cristo en la total seguridad que es allí donde está el Espíritu Santo el Espíritu Santo esté en un lugar de calma esté en un lugar de tranquilidad el Espíritu Santo enseña guía convence el Espíritu Santo es lo que todos necesitamos para tener un cambio radical en nuestra vida ya te diste cuenta que hay muchísimas personas en esta vida que tienen una religión pero no tienen un cambio en el corazón tú ya te diste cuenta que hay muchísimas personas que pueden estar años en la iglesia pero por no tener un relacionamiento con Cristo con la palabra de Dios ellos continúan su propia vida el apóstol Pablo en el libro de Romanos el capítulo 8 nos enseña que hay dos maneras de poder vivir en la vida o vives guiado por tus propios deseos o vives guiado por el Espíritu Santo o vives guiado por tus caprichos o vives guiado por tus emociones o vives guiado por convicciones ¿por qué estás siendo guiado en la vida? el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 dice así ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ¿cuáles son las dos maneras como el ser humano puede vivir? conforme a la carne conforme a sus deseos conforme a sus caprichos conforme a sus intereses guiado por el Espíritu conforme a la palabra entonces la pregunta es ¿qué cosa o cómo tú estás viviendo esta vida? ¿de acuerdo al Espíritu o de acuerdo a tus deseos? por eso hoy yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús y esta invitación es para permitir que el Espíritu Santo haga tres cosas en tu vida primero pueda desvelar delante de tus ojos cuál es tu realidad que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos para que tú puedas reconocer tu condición porque tú puedes creer que eres bueno tú puedes creer que no eres un pecador no eres como los demás porque empieza a compararte con los demás y dices yo no soy como ese ladrón yo no soy como ese asesino yo no soy como esto como el otro yo no soy aparentemente eres perfecto pero cuando la luz llega a tu vida ves todas tus imperfecciones pero el Espíritu Santo no solamente quiere mostrar tu realidad no solamente quiere convencerte de pecado el Espíritu Santo quiere transformarte y a mí me encanta porque el libro de Filipenses capítulo 1 el versículo 6 encuentra una promesa extraordinaria de parte de Dios Filipenses capítulo 1 allí dice que aquel que comenzó estando persuadido de esto que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará ¿quién es aquel que perfecciona aquella obra que comenzó en nosotros? pues es el trabajo del Espíritu eso es lo que hace el Espíritu Santo perfecciona ¿y de qué manera me perfecciona? guiándome a la verdad conduciéndome a la palabra tú quieres ser lleno del Espíritu Santo quieres que Dios pueda perfeccionar su obra en ti todos los días dedica un tiempo para abrir la Biblia todos los días dedica tiempo para buscar a Cristo todos los días dedica tiempo para pasar esos momentos esas horas en la presencia de Dios y mientras más conozcas de Cristo mientras más conozcas de la palabra mientras el Espíritu coloque su ley la ley de Dios en tu vida tú estarás andando de acuerdo al Espíritu y el Espíritu Santo estará perfeccionando su obra en ti como me encanta esa promesa porque aquel que comenzó la obra la concluirá pero la concluirá en aquellos que le permiten y Dios quiere hacer una obra extraordinaria déjame decirte una cosa interesante lo que las personas ven en ti no es lo que Dios mira en ti las personas solamente pueden ver tus defectos las personas apenas pueden ver tus errores las personas apenas pueden ver tu pasado las personas solamente pueden ver lo externo pero Cristo mira tus deseos tus intenciones Cristo sabe el porqué de tu conducta Cristo sabe el detrás el porqué de cada cosa en la vida y Él da su Espíritu y el Espíritu Santo para qué está para ayudarte para levantarte no para tirarte al suelo para levantarte del polvo de la tierra para transformarte completamente para eso está el Espíritu Santo ¿me entiendes? entonces ¿qué cosa es lo que hace el Espíritu Santo? Él te levanta Él te restaura Él te coloca en el camino de la verdad te muestra Jesucristo te convence de pecado y tú comienzas a vivir una vida de fe wow ¿sabes qué sucede? ahí es donde Dios no te mira como los demás te miran Dios te mira como lo que tú podrías llegar a ser cuando eres transformado por el poder del Espíritu Santo y en este momento allí donde tú estás sentado en el sofá en casa solo o acompañado en el cuarto probablemente o escuchando por la radio quiero decirte que el Espíritu Santo hoy está a tu lado y quiere comenzar si es que aún no lo ha hecho quiere comenzar la mayor obra en tu vida eso se llama milagro todos los seres humanos buscamos milagros mas todos buscamos aquellos milagros ¿qué tipo de milagros? ah quiero un milagro quiero un trabajo quiero salir de deudas quiero sanidad todos buscamos milagros materiales milagros circunstanciales pero sabes cuál es el mayor milagro que Dios hace transformar un corazón de piedra cambiar una mente oscurecida levantar a alguien que esté en el polvo de la derrota libertar a alguien que está atado a un vicio sabes cuál es el mayor milagro aquel milagro que ocurre en silencio y que nadie aplaude aquel milagro que solamente tú sabes que está sucediendo en tu vida que es un cambio radical un cambio completo esa es la obra del Espíritu Santo hay muchas personas que piensan así yo solamente necesito de la gracia de Dios y ya está y es verdad porque todos nosotros necesitamos de la gracia de Cristo es la gracia quien nos salva no son nuestras obras no son nuestros méritos pero la gracia que salva es la gracia que transforma y cómo es esa gracia que salva es la misma que me transforma el Espíritu Santo toma aquel regalo precioso que Cristo nos da la salvación y una vez que nos perdona nos limpia nos enseña a caminar en libertad en santidad en la palabra nos conduce de una manera extraordinaria comienza una obra en la vida si tú dices yo sirvo a Dios pero yo voy a seguir haciendo lo que quiero porque solo la gracia me salva tú no has entendido el Evangelio la gracia que salva es la gracia que cambia y ese cambio el ser humano no lo puede realizar ese cambio lo hace solo el Espíritu Santo ahora entendiste un poquito mejor la obra del Espíritu ahora entendiste qué cosa es lo que el Espíritu es capaz de hacer en tu vida ahora comprendes por qué desde hace un tiempo o desde hace mucho tiempo tú siempre escuchabas una voz en tu conciencia o siempre Dios usó un amigo para enviarte un link de un programa para regalarte un libro para escuchar un sermón tú crees que es casualidad que tú estés allí sintonizando hasta este momento es el Espíritu Santo queriendo comenzar un trabajo en tu vida pero aún no lo has permitido y por qué no lo has permitido porque aún tienes el corazón endurecido pero si ahora le dices Señor dame un corazón sensible para escuchar tu voz dame una nueva vida yo ya intenté en la vida cambiar por todos mis esfuerzos pero no lo he logrado hoy quiero ser diferente a partir de hoy quiero que el Espíritu Santo comience esa obra ese trabajo extraordinario yo te aseguro que allí donde tú estás el Espíritu Santo comenzará aquel trabajo de transformación en tu vida hay una linda música que dice vengo a ti Jesús porque quiero renovar mi ser y quiero renovar en ese gran amor que yo encontré en ti porque yo sé que el mal y las manchas que en mí están todo eso se terminará por tu gracia y por tu amor y hoy Dios está extendiendo su gracia hoy Dios está extendiendo su perdón pero también hoy Dios te está dando su Espíritu y el Espíritu Santo que hoy te lleva a la convicción de pecado el Espíritu Santo que hoy abre en tu corazón la necesidad de Dios es el mismo Espíritu que te quiere conducir en la vida si tú estás dispuesto a aceptar a escuchar aquella voz y a permitir que el Espíritu comience ese trabajo haz una oración allí donde estás y dile Señor aquí estoy así como soy he venido a ti más confiando en tu gracia y en tu poder transforma mientras mi esposa está cantando esta linda música yo estaré orando por ti vengo a ti Jesús quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti yo sé que todo el mal manchas que en mí está se terminará por tu gracia y amor ven Jesús llévame en tus brazos quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz conocer tu amor y crecer en ti renueva mi pensar enséñame de tu gran verdad cada día más por tu gracia y amor por tu gracia ven Jesús llévame en tus brazos en tus brazos quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave ven ven pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor ven Jesús llévame en tus brazos en tus brazos quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor por tu gracia amor quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor recuerda la promesa de Ezequiel ella promesa que leímos al comenzar nuestro mensaje yo daré mi espíritu mi espíritu para poder cambiar aquel corazón para traer luz a tus sombras seguridad a tus miedos para fortalecerte en el momento de mayor crisis pero sobre todo para poder guiarte a la verdad a donde te guía a la palabra te guía a Cristo a donde te guía te guía su ley y él es el quien coloca en tu corazón aquellos preceptos y aquellos principios por el cual debes vivir tú sabes por qué nuestra sociedad es considerada una sociedad de caos tú ya escuchaste hablar acerca de la cultura de la muerte tú ya viste la violencia y el dolor que existe en el mundo porque el ser humano está despreciando el espíritu santo y cuando desprecia lo que el espíritu santo puede hacer en el corazón el ser humano se hunde se degrada se torna violento comienza a sufrir y hacer sufrir a los demás mas cuando el ser humano permite que el espíritu santo comience una obra en su vida tú no sabes los resultados que se puede lograr yo te invito en el nombre de Dios ahí donde estás a permitir que el espíritu santo comience su obra en ti que el espíritu santo pueda hacer lo que tú no puedes hacer cuántas promesas ya hiciste fin de año para poder cambiar cuánto duraron esas promesas cuántas veces luchaste contra algo que no puedes dejar haz tu parte apenas de colocar tu insignificancia en la onipotencia divina de colocar tu pequeño esfuerzo en la grandeza del poder de Dios y cuando tú cooperas para que el espíritu santo trabaje y transforme tu ser los resultados serán extraordinarios pero más allá de resultados la salvación la paz la tranquilidad porque todo eso nos da el espíritu cuando hablemos acerca del fruto del espíritu vamos a encontrar que el espíritu coloque en nuestro corazón amor, gozo, paz nos hace pacientes nos hace cariñosos nos hace personas diferentes nos hace reflejar el carácter de Cristo tú estás dispuesto hoy a permitir esa obra en tu vida estás listo para aceptar a Cristo a ser guiado a través de la palabra hacia la verdad que el espíritu quiere que conozcas si así lo quieres ora conmigo gracias Señor por tu palabra y hoy conscientes de nuestra realidad y nuestra necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador permitimos que el espíritu santo abra la venda de nuestros ojos nos muestra la verdad que necesitamos conocer y a partir de ahora podamos caminar siendo guiados por tu espíritu no siendo guiado por nuestros deseos toma nuestra vida y acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús Amén como siempre quiero invitarte para que busques una iglesia adventista del séptimo día anda para allá serás abrazado y juntos estudiaremos la palabra de Dios y nos prepararemos para que el espíritu siga haciendo su obra y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos